Las primeras dos botellas fueron directo al parabrisas. Si ustedes se fijan, yo me acomodo súper bien. La tercera al vidrio del copiloto. Le rompo el lateral y después el cuarto como que le hice puntería. Y se lo mando, pero sé con el hocico. Así fue, lo reíamos con un amigo, pero directo a los cinco. Marcelo Orma Zaval, hoy es conocido como el bombardero de Loprado, luego de intentar frustrar un asalto que afectaba a una madre junto a su hijo. Delincuentes que vio en pleno acto tras comprar en una botellería de calle Ecuador durante el entretiempo del partido de Chile y Argentina. Estábamos lo más tranquilos con mi hermano, viendo deporte, estuvimos hablando de los clásicos, del tenis, y hablamos harto del tenis, estuvimos hablando del Fernando González, que le aprovecho para mandar un saludo. Bombardero, buena derecha, entonces, como estábamos hablando de tenis... Se le ocurrió enfrentarlos tal como lo beco al mano de piedra, con las cervezas que recién había comprado al escuchar los gritos de ayuda de las víctimas. Momentos que se estacionaban son abordados por tres individuos, dos hombres y una mujer, quienes intimidan verbalmente a esta mujer y efectúan cierto este robo con intimidación. Nada, para ayudar, porque aquí había harta gente que, la verdad, que uno de acá, otro de acá, pero miraban y no hacen nada. Como que mi hermano se acercó y yo le dije con cuidado porque, por el tema de las pistolas o cuchillas, pero me di cuenta que no tenían nada. Y junto a otros vecinos así pretendieron detenerlos, entre patadas a las puertas y también piedrazos, pero lamentablemente no lograron su objetivo. De igual forma, los ladrones escaparon. Hice lo que se pudo y la verdad que a cervezazo limpio, como decían mis amigos, que pena por las coronas, pero se la llevó bien puesta. Nos tienen de caseros. Esto es todos los días, sobre todo en la pasada, de Ecuador hacia el Parque Alameda. Falta cuidado policial. No es posible que Loprado tenga que hacer frente a la delincuencia con tan solo 30 carabineros para 100.000 habitantes. Claramente es muy insuficiente. Desde el municipio dicen estar apoyando la seguridad como pueden ante hechos violentos, a lo que Carabineros respondió que llevan a cabo diferentes estrategias, lo que ha generado una baja de un 35% los delitos de mayor connotación. En cuanto a la crítica por la dotación policial, señalada por el alcalde. No, no es efectivo que tengamos 30 carabineros. Nosotros tenemos, obviamente, un despliegue permanente constante por toda la comuna. Por supuesto, todos los vecinos quisieran tener un carabineros en cada esquina y eso es evidente que no puede ser. Bueno, los dos hombres y una mujer que ahora ya dejaron de andar a pie robando son buscados, lo mismo el vehículo que debe tener diferentes daños. Mientras tanto, este aguerrido vecino dice que si los vuelve a ver, probablemente, otra vez los enfrente.